¡Cecilio Domínguez! Es considerado en su país como la joya del malompié paraguayo. Ha llegado a la América como su contratación más fuerte en ofensiva. Cecilio Domínguez, quien se enamoró del estadio Azteca desde la primera vez que lo vió. Sí, me enamoré. Cuando... O sea, ya me había... Yo había preguntado qué tal era el estadio. Y me dió que era impresionante, que era increíble. Al entrar al estadio ya me gustó demasiado. Y después me llevaron a la cancha y me enamoré. Impresionante. El balón, su amigo. El gol, su adoración. Su hijo Tiago, el amor de su vida. Siempre festejo mi gole con la T, que hago con la mano, que es por mi hijo. A mí me emociona mucho hablar de mi hijo porque me trae mucho, mucho sentimiento, ¿verdad? Pero la verdad que sí es lo más lindo que tengo en nuestra vida. Siempre dije y siempre le agradezco a Dios porque me dio un hijo. Y uno de mis sueños, obviamente, es traerlo acá porque, obviamente, le estoy demasiado. Y con este dolor que yo siento al no tenerle a él cerca mío, sé que todo lo que hago y todo lo que estoy logrando es para él, para el día de mañana, para darle lo que yo no tuve. Su sonrisa franca le distingue de inmediato, fácil de palabra, sencillo y amable. Yo le agradezco a Dios porque soy como soy. Yo eso no voy a cambiar ni acá ni en otro lado. El que me quiere así, perfecto. Y el que no me quiere, yo le respeto porque, obviamente, no les voy a caer bien a todos. Yo soy como soy, soy alegre, soy feliz por sobre todas las cosas porque yo siempre le agradezco a Dios por lo que tengo y por lo que no tengo. Cecilio voltea al horizonte. Unos trabajadores edifican la obra cerca de Cuapa. Su mente vuela. Él rememora. Al ver así personas trabajando, primeramente me recuerda a mi papá que era albañil, que siempre fue eso. Entonces, y después me recuerda a mí, a mi pasado, que yo también le ayudaba a él, que yo hacía también cosas como esa y yo nunca voy a negar eso ni no voy a, siempre, si vos me preguntás, yo te iba a decir que yo trabajé también así con mi papá con mucho orgullo. Yo me cruzo con un albañil, con un señor que trabaja, yo le saludo porque algunas veces yo trabajaba así y gente así por ahí importante no me saludaba y me sentía mal. Yo necesitaba mucho para mí, para el bus, pero yo no tomaba eso, eso es lo importante y yo por eso siempre, siempre, todo el día agradezco a Dios porque yo eso no tomaba como una responsabilidad. Yo no me preocupaba, yo me iba, por ejemplo, obviamente sí, con mis amigos, le decía, en Guaraní, le decía, vamos a hacer esto, que es tapar los baches, y sí, nosotros nos íbamos acá con otra, no sé cómo se hiciera, la pala, sí, y tirando arena, tierra, y qué sé yo, feliz, llegando siempre una pelota siempre, yo me acuerdo de eso. Y nosotros sí, bromeamos, y tiramos, y si la gente pasaba, nosotros le pedíamos monedita, si no daba, feliz de la vida porque éramos así chicos, éramos felices, y si no nos daba, bueno, qué le vamos a hacer, estamos. ¿Tu mamá era costurera? Sí. Yo recuerdo que ella, por ejemplo, me hacía mi ropa, ella me hacía mi ropa, y yo feliz de la vida porque tenía ropa nueva, y ella me hacía, y hacía ropa para mi colegio, muchas cosas, yo le ayudaba a muchas cosas, yo me acuerdo que la tela que, que ella no usaba más, yo usaba como muñequera, como acá, como hinchas, me gustaba estar así con ella, compartir con ella, y, y veía lo que ella hacía, y yo valoraba mucho lo que ella hacía. Pero hoy es distinto, a sus 22 años ha salido de su país, extraña su tierra, se refugia en el juego, no lo sufre, disfruta estar en la cancha, amando todo lo que rodea al fútbol. Eso es lo que tiene, lo que tiene el fútbol, verdad, creo que une a mucha gente que, que por ahí ni siquiera conoces, y eso me gusta demasiado, cuando, cuando tu equipo hace un gol, y, y todo el mundo festeja, niños, grandes, y se abrazan todos, es algo único, la verdad, a mí me gusta ver muchos, los goles que hacía, y cuando le enfocaba a la gente que, que festejaban, y la verdad que, me daba todo piel de gallina, no sé cómo se dice acá, y, y la verdad que es muy emocionante. Este es, Cecilio Domínguez, Andrés, como le dicen en casa, el Camba, como le conocen sus amigos, el menor de seis hermanos, el hijo de Doña Elisa y Don Alberto, el jugador que fue al bañil, y que hoy construye, pero en el terreno de juego, un futuro a la güey. También quiero que la gente me conozca, no quiero que la gente, eh, diga que soy mala persona, o que se haga ideas de eso, obviamente que yo no soy eso, soy una buena persona, eh, yo creo que acá en América, y siento algo que va, que no hay muy bien, y, y vamos a ser muy felices todos. Viene el servicio, el segundo palo, ¡Gol! El gol del extremo, Cecilio Domínguez, hizo todo. En el momento, Hernán, Jesús Torres.